Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantos otros Y aquellos otros y todos serán dos Al fin logré reconocer Cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche eterna es un espejo Que me devuelve su soledad Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Todo fue un sueño, un sueño que perdimos Todo fue un sueño, un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantos otros Y aquellos otros y todos serán dos Al fin logré reconocer Cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos Que vuelven los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche eterna es un espejo Que me devuelve su soledad Amo los pájaros perdidos Que vuelven los pájaros nocturnos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Soy como un pájaro perdido Que vuelven los pájaros nocturnos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Muchas gracias